Salamanca se prepara para ser la sede de la 17ª Carrera Nacional contra las Adicciones, organizada por el Centro de Integración Juvenil, un evento que promete promover la conciencia sobre la importancia de la salud mental y la lucha contra las adicciones. La carrera se llevará a cabo el próximo 15 de octubre y contará con la participación de municipios vecinos como Valle de Santiago, Jara del Progreso y Juventino Rosas. Es importante destacar que esta carrera no se trata de una competencia, sino de una actividad recreativa que busca fomentar la salud mental y la prevención de las adicciones. Los interesados en participar pueden inscribirse a través de las redes sociales del CIJ o visitando la página de Facebook oficial de la carrera, donde encontrarán un código QR para facilitar el proceso de registro. Este evento deportivo y recreativo se dividirá en dos categorías, una de 2.5 kilómetros y otra de 5 kilómetros. El recorrido comenzará en la entrada del fraccionamiento Cipreses y continuará por el camino a Lázaro Cárdenas. La segunda categoría culminará en la sede de arranque, lo que promete ser un desafío emocionante para los participantes. La elección del 15 de octubre como fecha para la carrera no es casualidad, ya que coincide con el Día de la Salud Mental que se celebra el próximo 10 de octubre. Además de la carrera, el Colegio de Psicólogos Salamanca, en colaboración con el Consejo de Salud Mental y diversas organizaciones municipales, llevarán a cabo una Feria de Salud. Durante este evento se ofrecerán servicios y actividades relacionadas con la salud mental y la prevención de adicciones, brindando a los participantes la oportunidad de obtener información valiosa y apoyo en este importante aspecto de la salud. Salamanca se prepara para hacer un faro de conciencia y acción en la lucha contra las adicciones y la promoción de la salud mental. Con imágenes de Alejandro Díaz, Teletobar, Meganoticias.